Las conexiones de la carretera de la frontera con los polígonos del Tarajal y las barriadas Príncipe Alfonso y Príncipe Felipe permanecerán cerradas al tráfico desde este jueves y durante los próximos tres meses con motivo de la ejecución de las obras de remodelación de la N352. El acceso al polígono y a las dos barriadas deberá hacerse desde la barriada de la Almadrabá, cuyo itinerario han informado desde el Ministerio de Fomento se encontrará debidamente señalizado utilizando el viario que emplea el Puente del Quemadero. En lo que se refiere al acceso al hospital se realizará bien a través del itinerario actual, bien a través de la glorieta del Puente del Quemadero, en función de la regulación que se efectúe con motivo de la operación Paso del Estrecho con la que esta obra se encuentra coordinada. Igualmente han informado desde el Ministerio de Fomento el acceso a la frontera del Tarajal se seguirá efectuando como hasta ahora por la N352 con los condicionantes que puede imponer la OPE.